Hoy hablamos de volver a una nueva normalidad, pero la pregunta es, ¿qué es normal? Nuestras vidas no son normales, porque hemos vivido muchas en una sola. Nos han golpeado y nos hemos levantado. Hemos ganado y perdido, pero siempre hemos conseguido adaptarnos. Para nosotros son normales los retos, las lágrimas, el esfuerzo y el dolor. Y la felicidad, la inmensa felicidad de alcanzar aquello que persigues, también es normal. Así que, ¿qué es normal? Lo único que está claro es que nosotros estamos por encima de lo normal. Y en esta nueva normalidad, si te lo propones de verdad, tú también podrás estarlo. Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas. Por encima de lo normal.